Seriedad Aquí, todo serio Formal Así Ay, me encanta el sapo Serio, sapo, serio Dijo el sapo, yo no cambio por nada, camarón Ay, así Ay, no se desconcentre, Kevin Seriedad, papá Bueno, después de este Pequeño entretenimiento Y esta pequeña pausa Que hemos tenido Vamos a dar seguimiento al último Bloque de la noche El bloque de glamour De elegancia Y porte que cada una De las candidatas Va a desarrollar en este momento Quiero hacer énfasis Que en este bloque Serán evaluadas por el jurado Su pasarela y desplazamiento La elegancia Y la proyección escénica En esta noche Vamos a recordar los premios Que esta noche Será acreedora Seis señoritas Seis candidatas Que serán premiadas En esta noche Premiaremos a Miss Elegancia Que se llevará su banda y placa Que la acredita como Miss Elegancia Con su arreglo floral Y un balde de 100 dólares En efectivo Tendremos a Miss Elegancia Tendremos a Miss Elegancia Que también lleva su banda y placa Que la acredita como Miss Elegancia Su arreglo floral Y un balde de 100 dólares Señorita Mis redes sociales Con su banda y placa Que la acredita como Miss Elegancia Como mis redes sociales Su arreglo floral Y un balde de 200 dólares Princesa El Salvador 4K Portará su corona y cetro Junto con su banda Un arreglo floral Y un premio de 200 dólares Virreina El Salvador 4K Su corona con su cetro Al igual que la banda Que la acredita como Virreina Un arreglo floral Y 300 dólares Y el premio más añorado de la noche La reina El Salvador 4K 2022 También será coronada Junto con su cetro La banda que la acredita Como la primera reina El Salvador 4K Un arreglo floral 600 dólares En efectivo Un vestido Gracias a Casa de Modas El Shaddai Un año de Netflix gratis Valorado en 180 dólares Un viaje a República Dominicana Con todos los gastos pagados Y un último premio Que se ha sumado en esta noche Que es una beca completa De Modena Y aquí nuestro querido jurado Lo ha donado en esta noche Que pide un fuerte aplauso para ellos Perdón Hola Digo Cindy El jurado O mejor dicho Los de la beca Es para una chica No necesariamente la reina ¿Verdad? No necesariamente la reina No Entonces no necesariamente la reina Sino que ellos van a elegir a chica Ellos van a decidir A quién se la dan Para que no vaya sola Bueno No las hacemos esperar más Y vamos a ver Ese derroche de glamour Y belleza Que tienen preparado Para nosotros Así que los jurados Atentos En este último bloque Para poder sacar A la ganadora de esta noche Candidata número uno Norma Gómez En un vestido rosa bien Sirena En corte sirena Con cortes asimétricos En la parte de las caderas En transparencia Renunado a mano En cristales En puertas Y tierras preciosas En tonos dulcea Y rosa pastel En la parte de las caderas Y tierras Amén. 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 Candidata número dos. Lecce María Amén. ¡Gracias! 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 Ella porta un vestido rojo corte catedral.